Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá en la palanca. Vengo acá nuevamente a grabar un video de cortesía sobre esta propiedad de parte de los nuevos dueños de esta propiedad acá en la palanca. Acá es la parte de los planes de la propiedad y esta es la montañita de arriba. Vamos a ver. Pues como podemos ver, acá es el lindero de abajo del callejón de la palanca. Vamos a ver. Vamos a ver. Y como repito, este es un video de cortesía que los dueños quieren ver la propiedad. Esto también aquí es parte de la propiedad, como podemos ver. Toda esta parte de arriba. Vamos a ver. 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 Y como repito, este es un video de cortesía de parte de los nuevos propietarios de esta propiedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quirilagua 503 El Salvador.